La Junta de Castilla y León, a iniciativa de su presidente Alfonso Fernández Mañóico y de todos los consejeros, previa deliberación del Consejo de Gobierno, en su reunión del día 3 de mayo de 2021, adoptó el siguiente acuerdo. Conceder a don Ramón Fraile Fernández la medalla al mérito profesional a título póstumo, en reconocimiento de los méritos profesionales acreditados a lo largo de su vida y de su propio perfil humano, lo que ratifico como secretario general de la Presidencia de la Junta de Castilla y León. Rogamos al presidente de la Junta de Castilla y León que se acerque al escenario para hacer entrega de la medalla y a los hijos de Roberto Fraile, Carla y Daniel Fraile Marcos, que suban también para recibirla. Gracias. 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 Y ahora, poniendo voz a las palabras de sus hijos, Carla y Daniel, interviene doña Lidia Marcos Marcos. Buenos días. Para todos los que estamos aquí es difícil contener la emoción. Para sus hijos es prácticamente imposible. Por eso voy a ser yo quien lea lo que a ellos les gustaría decir. Es un texto que voy a leer de forma literal. Yo solo les pongo la voz. Papi, no queremos hablar de ti como profesional porque ya todo el mundo sabe que estabas entre los mejores. Nosotros queremos hablar de ti en tu faceta familiar porque solo nosotros tuvimos la gran suerte de tenerte como padre y la seguimos teniendo porque nunca dejaras de estar con nosotros. Aunque muchos puedan pensar que éramos aún pequeños para ser conscientes de ello, nosotros siempre hemos sabido en qué consistía tu trabajo y el peligro que conllevaba, pero nunca tuvimos miedo de que te pasara algo. No tuvimos miedo porque tú no lo tenías. Nunca sentimos la necesidad de pedirte que lo dejaras porque si a ti te hacía feliz, a nosotros también nos hacía felices. Además, disfrutábamos tanto con todo lo que nos contábamos. Qué mejor profesor de historia, de geografía, de valores que tú. Solo los mejores profesionales, pero sobre todo las mejores personas os podéis dedicar a este trabajo. Si no fuera por gente como tú y como David, el mundo sería aún más injusto e insolidario. Gracias, papi, por todo lo que nos has dado porque de ti solo podemos aprender cosas buenas. Gracias, papi, por tu empeño en que seamos personas con carácter y personalidad. Porque tengamos espíritu crítico y no nos cansemos de preguntar. Porque, como tú nos decías, lo peor que hay en este mundo es ser un ignorante. Nos has dejado buenos cimientos. Esperamos poder mantenerlos en pie y seguir construyendo para que tú algún día te puedas sentir tan orgulloso de nosotros como nosotros lo estamos de ti. Gracias, papi, por enseñarnos a amar la música, sea del estilo que sea. Por enseñarnos a divertirnos con el fútbol. Por cierto, esperamos que celebraras la Liga del Atlético como se merecía. Gracias, papi, por enseñarnos a disfrutar de cada momento en el pueblo, con nuestros amigos, en casa. Gracias por enseñarnos a disfrutar de la vida. Ahora, sin ti, papi, lo tendremos un poquito más difícil. Pero, como no te gustaría que estuviéramos lamentándonos de lo que ha pasado y nos dirías tonterías las justas, por ti, papi, vamos a seguir luchando cada día y te prometemos que vamos a ser muy felices. Gracias a nuestra familia, a nuestros amigos y a vuestros amigos, porque durante estos días no nos han dejado solos ni un minuto y nos lo están haciendo todo un poquito más fácil. Pero hoy, sobre todo, gracias a la Junta de Castilla y León. Gracias por la medalla que te ha concedido y gracias en especial a su presidente, Alfonso Fernández Mañueco, porque él sabe que estás entre los mejores no porque se lo hayan contado, sino porque te conocía personalmente. Gracias, gracias a todos. Gracias. 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 Para finalizar el acto, toma la palabra el presidente de la Junta de Castilla y León, don Alfonso Fernández Mañueco. Gracias, señor presidente. 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 Como era él, silencioso, detrás de la cámara, empleado a su trabajo, igual que hizo en esta ciudad, en tantos y tantos rincones de Salamanca y de todo el mundo. Entregado y silencioso para que muchas cosas nunca quedaran calladas. Pero junto al dolor también está el orgullo, Carla, Daniel. Orgullo por su compromiso, por su ejemplo, porque Roberto hacía un periodismo atrevido, honrado y valiente. Un periodismo libre que es imprescindible en la sociedad de hoy para seguir manteniendo nuestra libertad. Junto con su compañero y amigo, con el que compartió sus últimos instantes, David Beriaín, a quien hoy aquí también recordamos, ellos dos nunca se conformaron con lo fácil. Quería profundizar en esos conflictos que desgarran nuestro mundo, que por su complejidad y también a veces por su incomodidad, eran tratados con frecuencia de manera superficial o simplemente pasaban desapercibidos o se olvidaban. Por molesta que fuera para algunos su pasión, era la verdad, la verdad de la que hablaba Diego. Y para poder descubrirla y contarla a todos, quería contribuir con su trabajo a hacer de este mundo un mundo mejor. Se dedicaba a ello desde hacía más de dos décadas, aunque pusiera en peligro su propia seguridad, su propia vida. Él ya había sufrido el daño en ocasiones anteriores, pero eso nunca le frenó. Quiso seguir hasta el final. Así, con la medalla que hoy le entregamos, a título póstumo, queremos reconocer toda una vida dedicada precisamente a la información y a través de ella, como he dicho, a la libertad y a la verdad. Y en él, a todos los compañeros que buscaban y que compartían sus valores. Aquí, en esta misma ciudad, hubo quien decía que la verdad era lo fundamental. El eterno rector de la Universidad de Salamanca, Unamuno. Está escrito en las propias piedras, al lado de la fachada del edificio más emblemático de nuestra universidad y uno de los edificios más singulares de Salamanca y de España. Ahí está, impreso en las piedras de nuestra tierra. También contribuirá a recordarle el premio que llevará su nombre en la Seminci. El Día de Valladolid, en la Semana Internacional de Cine de Valladolid. Uno de los premios de cine más prestigiosos de nuestro país y del mundo. Esa iniciativa de la Junta de Castilla y León, el vicepresidente que está aquí, ha sido uno de los impulsores junto con el consejero de Cultura. Se entregará el Día de Castilla y León, como he dicho, y ya se conocerán más adelante los detalles. Carla, Daniel, lo habéis dicho, estáis muy orgullosos y podéis estar muy orgullosos de vuestro padre. Lo que él ha representado para los que aquí estamos, pero sobre todo lo que ha representado para la sociedad en su conjunto, en Salamanca y en Castilla y León, al que le rendimos este sincero y cariñoso homenaje. Su trabajo nos ha ayudado mucho, ha contribuido a que todos los castellanos y leoneses sigamos disfrutando de una información plural, veraz, esencial para tener una opinión pública independiente y bien formada. Ya hemos hablado aquí de ello, pero no me cansaré de repetirlo. La libertad de expresión y la de información, a través de una prensa libre e independiente, es la savia vital de toda democracia. Por ello, amenazar, atentar, presionar o accionar contra quienes ejercen esa noble profesión, como hemos visto en alguna ocasión reciente, es amenazar a la misma democracia. Todos debemos ser firmes como una roca en su defensa. Y desde luego, el ejemplo de Roberto, el ejemplo de David y de tantos y tantos que han estado entregando su vida por esa información veraz, por esa profesionalidad del periodismo, con ese ejemplo lo conseguiremos. Y concluyo agradeciendo la ejemplaridad profesional de Roberto, su constante dedicación para que principios tan esenciales sigan fuertes y presentes entre nosotros. A veces le habéis echado en falta. Mis mejores deseos para hacer de este acto un acto de futuro mejor para todo el mundo y, sobre todo, vosotros, vuestra familia, podéis estar profundamente orgullosos de él, como lo estamos todos en Castilla y León y en España. Muchas gracias. Aplausos Aplausos Gracias.